¡Alovaré, alabaré, alabaré! ¡Alovaré, alabaré! ¡Alovaré a mi señor! ¡Alovaré, alabaré! ¡Alovaré, alabaré! ¡Alovaré a mi señor! ¡Alovaré a mi señor! ¡Miguel, esta es la tuya, tío! Joder... ¡Miguel! ¡Cántalo una vez! ¡Oh, y necesiste usted! ¡Aaah, aah, aah! ¡Aaah, aah! ¡Perdona a tu pueblo, señor! ¡Perdona a tu pueblo! ¡Perdona a tu pueblo! ¡Perdonalo, señor! ¡No estés eternamente enojado! ¡Estamos en Google!